Y a propósito de hechos de inseguridad y demás, Diana, esto es extraño porque un acto de valentía protagonizó a una mujer quien no solo impidió un hurto en Transmilenio, sino que además puso una evidencia a los delincuentes y logró que los capturaran. Algo riesgoso, pero bueno, lo hizo esta mujer. Esa es la buena noticia, eso es lo bueno del caso, pero esto no duró mucho porque a las pocas horas los delincuentes fueron dejados en libertad. Tatiana Gordillo nos tiene a esta hora de la mañana la historia. Tatiana. Juan Diego y Televidente, se trata de un acto verdaderamente heroico que protagonizó la mujer que ustedes van a ver en este momento en pantalla, grabó con su teléfono celular a los presuntos ladrones que al parecer estarían robando un celular dentro de una estación de Transmilenio, dentro de un bus de Transmilenio. Ella dice que observó el momento en el que el delincuente rompió el bolso de una mujer, sacó el celular y la billetera y ella lo que hizo fue raparle el celular y tratar de ponerlo en evidencia frente a todos los demás pasajeros. En el siguiente video, ella misma cuenta y relata cómo vio que operaban cada una de las personas, más de cuatro pasajeros presuntamente involucrados en ese hurto. Escuchemos. Le acabo de recuperar el celular a la señora. ¿Es tu celular? ¿Es tu celular? Pregunté de quién era. Y este tipo, ¿tengo todo el derecho o qué va a hacer? Se fue grabado. Con esta vieja... ¿Qué? ¿Le pasó? Esta vieja que pasó el celular a este tipo. Y este man le estaba haciendo señas. Este man le estaba haciendo señas. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasa? 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 ¡Ladrón! 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 ¡Usted es una ladrona! ¡Cómplice de usted! ¡Usted! ¡Ladrona! ¡Ladrona! Este hecho de esta mujer que de una manera muy heróica, muy valiente, decide enfrentar a los presuntos delincuentes, hizo que prácticamente todo el bus, todos los pasajeros la apoyaran. La policía llegó de inmediato, los capturó prácticamente en flagrancia y sin embargo a las pocas horas quedaron libres. Justamente vamos a hablar con esa mujer que protagonizó este hecho, vamos a proteger su identidad debido a que se expuso bastante frente a estos presuntos delincuentes. Muy buenos días, ¿qué la llevó a usted a hacer esto, a reaccionar de esta manera cuando se dio cuenta que estaban hurtando a otra mujer? Bueno, Tatiana, buenos días. Realmente yo no uso Transmilenio constantemente, tenía que estar ahí. Pero como muchos ciudadanos, y voy a hablar, sé que por muchos estoy cansada de la inseguridad, no solamente en Transmilenio. Estoy cansada, yo simplemente reaccioné, sentí que tenía que hacer eso. Puede que haya sido muy arriesgado, pero no me arrepiento. Sentí el apoyo de muchas personas y eso es lo que debe pasar, tenemos que apoyarnos entre nosotros. ¿En algún momento le dio miedo? ¿En este momento teme por su seguridad? Por supuesto, temo por mi seguridad, aunque yo solo le temo a Dios, pues bueno, estoy acá, sí, estamos acá. Por supuesto, temo por mi seguridad porque hasta en los videos y fuera de los videos, estas personas, los cuatro me amenazaron. En ese momento no sentí nada de miedo. Dios me dio la astucia y la tenacidad para actuar, para ayudar a estas personas y a futuras víctimas. Aunque lamentablemente, como lo acabas de decir, pues salieron libres. Otras personas me contactaron, los identificaron y van a denunciar. Y les digo, por favor, si los identifican, no dejen de denunciar. En este momento usted se dio cuenta, en ese momento usted se dio cuenta cómo operaban. Descríbanos un poco, ¿qué fue lo que usted observó? Bueno, como me dijo la persona a la que leí la declaración, es consciente de que usted capturó una banda porque no era uno, eran cuatro. Y yo no sé si en el Transmilenio habían más, seguramente porque ellos no actúan solos, para que porfa todos estén pendientes y no anden distraídos. Bueno, un personaje le hace como señas a otro, entonces está la persona que le hace señas, que pasa como desapercibido, que tiene cara de estudiante, no sé, su maleta, todo. Se acerca a una mujer que es a la que le entregan todo, la que recibe y entrega. Está el tipo este que es al que le entregan todo y está la otra señora que es la que supongo que rasga los bolsos porque había una navaja. Ellos le rasgaron el bolso a la señora y no solamente fue el celular, le sacaron la billetera. Ese es el, gracias, ese es el modus operandi que ella misma se dio cuenta de cómo actúan los delincuentes, los llamados cosquilleros, al interior de un bus. No solamente era uno, eran cuatro personas presuntamente involucradas en este hurto, capturadas por las autoridades y dejadas libre por un juez de la República a las pocas horas. Es la información desde el centro de Bogotá, Tatiana Gordillo, Noticias Caracol.